Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Zohan y hoy día 5 de noviembre del 2020 Overkill ha publicado su típico puzzle que publica justamente antes de mostrar las primeras imágenes, primeros teasers y anunciar su siguiente contenido, siguiente TLC. Me habéis pedido que resuelva este puzzle en vídeo porque queréis ver mi reacción. Ya han resuelto este puzzle, ya sabéis que la comunidad de Overkill es extremadamente rápida para resolver esta clase de acertijos. Yo ya estoy comenzando a dudar si es la comunidad o son los administradores y directivos que facilitan las respuestas porque ha sido extremadamente rápido. Según me avisaba mi amigo, nombre genérico, Sylvain, renegado, ya estaba resuelto. Ya en cuanto ellos si quisieron dar cuenta ya estaba resuelto el puzzle. Entonces no había nada que resolver. Entonces va a ser una especie como de review de esto. Vale, lo que vemos aquí es básicamente una web que han abierto que imagino que sea como el hogar de PaydayTwitterman. Bueno, es Twitter, versión de Overkill. Se llama shitposter.pog. Y aquí pues imagino que PaydayTwitterman pues publique toda la basura que se le ocurre. Memes, que hemos visto mil veces, ¿no? De los Simpsons, por ejemplo. Vale, y bueno, solo hay tres posts. Los trending son la PaydayGang, Made It Back, la actualización 200, la ruta de la seda, PaydayTwitterwaifu. Está en teorías conspiratorias. Qué gracioso. Vale, el ordenador, como es costumbre, no tiene recursos. Esto pasaba también con el anterior puzzle. Yo imagino que para resolver este puzzle tengamos que loggearnos. Vale, el usuario es OverkillSocialMediaManager y la contraseña no la sabemos. Entonces, como suele pasar, tenemos que resolver, bueno, resolver, tenemos que recuperar la contraseña. Sería demasiado fácil que desde el principio supieramos la contraseña. Entonces, nos hacen una pregunta, ¿no? A ver, para recuperar la cuenta de OverkillSocialMediaManager, pulsa clic en recuperar en el botón de abajo. Te vamos a preguntar, nos pregunta de seguridad, que tú creaste cuando creaste tu cuenta. Son preguntas sobre todos mis heys favoritos. Mal escrito, además. Pregunta número uno. Vale, la pregunta es, ponte algo de buen gusto y pide un trago para encontrar la primera parte por encima de la reina de B. La reina de B. El resto está debajo del amigo rojo de... de Willy. El amigo rojo de... El amigo feliz rojo de Willy. Vamos, si tuviera que resolver esto, vamos, no sabría ni por dónde empezar. Supuestamente, las respuestas a esta pregunta tan extraña es Cobra y Connie. Efectivamente. Claro que sí. Vale, son en total nueve preguntas con dos respuestas. ¿Vale? Esta pregunta nos dice, ve al escudo, ve al escudo y brinda un brindis. El espíritu de los primeros seis te dejará reluciente. Bueno, el Google Traductor no me está ayudando mucho en este en este vídeo. No vacile por miedo a seguir cinco encontrará justo debajo del Zip. Supuestamente a esta pregunta deberíamos responder Bidrap. Bidrap, claro. Y Drip. No sé si debe ser como humor inglés o algo así. No lo entiendo. Pero efectivamente esta pregunta está perfectamente resuelta. Quiero decir que de momento no me dice nada de lo que estoy traduciendo. Entonces, es casi copiar y pegar todo lo que estoy haciendo. Vale, esta pregunta es, en nuestro viaje hacia abajo, nuestro carro azul tiene la llave de nuestros primeros seis. Pero hay muchos números aquí. Yo imagino que los números que van soltando los tendrás que contar para alguna pregunta que te suelten después, supongo. En el camino, una llamada telefónica de George nos da los siguientes 10. Esto no tiene ningún sentido. Ya os digo que esto lo tiene que estar dando la comunidad de, no la comunidad, sino los que han creado este mismo puzzle, porque estas respuestas no sé quién las va a resolver. Seguro tiene un sentido. Yo no lo he encontrado. En la primera pregunta debemos responder este número tan repetitivo. Y en la segunda debemos responder esto. Siguiente. Antes de agarrar la flor, las primeras nueve se encuentran justo debajo de la única bomba que importa. No te daremos la pista para los once restante. Tendrás que calcularlos tú mismo. Copiar y pegar. La primera respuesta es como una parodia de Panasonic, se llama Panajosic. Y el número que debo calcular es esto. Las primeras nueve se encuentran puestas debajo de la misma bomba que importa. No te da ninguna pista para los once restantes. No sé qué matemáticas o qué magia he utilizado para calcular este número y encontrar esta respuesta, pero... Es una respuesta correcta. ¿Dónde vas a ver y robar creaciones de belleza? Las primeras cuatro están justo al lado de Ben. ¿Quién es Ben? Lo han repetido varias veces, pero no sé quién es Ben. ¿Quién es Ben en Playday? Los nueve restantes se encuentran simplemente en el tema del evento. Vale, yo imagino que estos números y estas respuestas, me las encuentres... Me imagino en esta web de Sispost. Porque si no, no me explico tampoco estas respuestas tan extrañas. La primera es Quake y la siguiente es Singapur. Bajo la atenta mirada de los fanáticos, simplemente encuentre cuándo para los primeros tres. Para los siete restantes, encuentre los números que siguen a la referencia involuntaria de Nolan en el lobby. La respuesta es 320. Es que son las preguntas para operar una contraseña más complicadas que he visto en mi vida. Normalmente suele ser... ¿Cómo se llamaba tu primer profesor? ¿Cómo se llamaba tu primera mascota? ¿Cómo se llama tu mejor amigo? Esas son las preguntas que se suelen poner para recuperar tu contraseña. No, 320. Calcula este número y elévalo al cuadrado. Eso tienes que ser un genio para poderlo resolver. Pero bueno, este hombre sabrá. Venga chicos, que nos quedan tres respuestas. De momento, las respuestas restantes es lo único que he sabido calcular de todo esto. Encuentra la vaca de efectivo para la mejor sonrisa de la ciudad durante los primeros seis. Para los últimos ocho, encuentra la mano del que está jugando el juego equivocado. Vale, la respuesta es... Este número... Y la segunda respuesta es... Esta combinación alfanumérica. De verdad, esto me está dejando cao totalmente. Yo no sé cómo han llegado a la conclusión de todo esto. Yo os lo digo, con los primeros seis, los cinco, yo imagino que sea contando determinados artículos que hayan publicado en esta página, las palabras que son y los números que puedan aparecer. Pero es que si no, no me puedo explicar yo cómo se puede llegar a esta conclusión con la pregunta que me estaban viendo. No me dice nada. En Legitimate Business, LTG, encontrarás los primeros seis justo debajo de Riggs. Esto está mal traducido seguro. Los últimos cinco los encontrarás detrás del corcel oxidado. La primera respuesta correcta es... Esto... Y la segunda respuesta correcta es... Garage. Digo yo, esto se supone que tiene algo que ver con el siguiente DLC. Supuestamente va a ser en México, en una mansión... No veo relación ninguna con nada. Justo debajo del llamado, yo veo que aquí se llama calle, justo debajo de calle, la señora le dará los últimos once. Donde los médicos del automóvil, los médicos del automóvil se toman un descanso. Encontrarán los ocho restantes en la parte superior de la parte inferior. Resolvamos esto rápido. ¿Estamos? ¿Lo tenemos? ¡Oh, sí! ¡Oh, ¿esto qué es? Payday Twitter Man TM. Ya es una marca registrada. ¿Vale? Dice Gigi Heister, lo acepto fatal. ¿Qué le pasa a este hombre? Si lo habéis logrado, estáis en el final de la ruta de la seda, o de Seal Road. Y será el final. Se ve una máscara. Una máscara. ¡Oh, qué máscara! Me recuerda... No sé si estoy loco o qué, pero me recuerda a la máscara de sangre. Es una máscara de sangre, pero hecha... Un poquito tribal, ¿no? Un poquito azteca, maya, no lo sé. Está guay. Me mola. No sé qué me quiere decir esto, pero mola muchísimo. Lo voy a guardar. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Begin campaign... ¡Uy! Un error. ¡Uy! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Estamos logueados, ¿no? Tú estás logueado, ¿cómo? Sí, ya estamos logueados. Podemos hacer cosas. Vale, ¿es esto nada más? ¿Simplemente esto? No, me lo he perdido. Bueno, pues parece que sí. Parece que simplemente es esa imagen. Es solo esa imagen. De momento, pues tendremos que esperar a ver qué nos trae. Pero me sorprende que siempre te sea una imagen, después de todo esto. Suele terminar en una imagen, siempre. Pero no me dice mucho. No lo sé. Sí que es verdad que es una máscara que está un poco recargada. Puede que sea el tesoro que tengamos que robar. O quizás que sea la máscara de Sangres, diga algo. Recordemos que Sangres es uno de los protagonistas de esta campaña. ¿Tendrá algo que ver? Vale, por otro lado, se ve que se han desvelado unos nuevos logros que se verán en el siguiente DLC. Se entiende. Los han añadido nuevos, supuestamente. Y además, la curiosidad que nos comenta nuestro amigo Nombre Genérico es que están en español. Si juntamos todos los logros, y los leemos desde seguido, dice... Después de unos minutos, el desarrollador le pregunta si está seguro de que las pistas están aquí. El asaltante responde... No, están en Discord. Bueno, Discord ya pone, ¿no? El desarrollador pregunta... ¿Por qué están buscando aquí? Y el asaltante responde... Aquí es donde están los nombres graciosos. Bueno, chicos, yo creo que tenemos que esperar para ver de quién trata este nuevo DLC. No dice nada. No dice nada. Está muy curioso, muy gracioso, el resolver este puzzle. Lo han resuelto muy rápido. No sé cómo. Genios. Hay genios de la comunidad esta de Payday. Sois todos muy grandes. Si habéis colaborado para resolver este puzzle, de verdad os lo agradezco mucho, porque gracias a vosotros existe este vídeo ahora mismo. Ahora solo toca esperar. Según me dice la experiencia, yo imagino que para la siguiente semana empecemos a ver cosas. Cosas con respecto al DLC. Pues tenemos quizás algún teaser, se filtrarán imágenes. Yo recomiendo que todos los días miréis a ver si ha aparecido algún nuevo DLC en Steam sobre Payday. ¿Vale? Con todo esto, muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo. Ahora ya me toca editar, son la una de la mañana y mañana hay que trabajar. Así que voy a ir corriendo. Nos vemos muy pronto. Un saludo, cuidaos y hasta pronto. Las ruta a la mañana. Las ruta a la mañana. Las prietas a las posibles. Gracias.